La asociación es constituida el 11 de marzo del 2005, está conformado por 34 caficultores. Nosotros requeríamos estar unidos para buscar un hilo de comercialización. ¿Qué podemos encontrar? En principio, unas personas muy capacitadas, pero también encontramos una mini central de beneficio que presta un servicio a los socios y a la comunidad. Pero a la par tenemos también una tienda de café, tenemos la planta de torrefacción, análisis físico, o sea, el laboratorio. Pero también tenemos lo más importante, la escuela de formación de relevo generacional. Es la única escuela que hay en Colombia donde le enseñamos a nuestros hijos y a los hijos de los cafeteros que aprendan a hacer tres encadenamientos importantes, que aprendan a producir, a transformar y a exportar. La Cámara de Comercio fue quien nos apoyara una iniciativa como fue la Feria del Empresario Cafetero que se comenzó hace 20 años. La Cámara de Comercio fue nuestro primer aliado en el proyecto desde hace nueve años en la iniciativa de relevo generacional. Fue ellos los primeros que les consultamos y fueron quienes comenzaron a aportar espacios profesionales. Ha sido uno de los aliados importantes, pero muy importantes, para que este proyecto se convierta en un sueño hecho realidad. Quiero hacer una invitación muy grande, pero muy grande, a que consumamos café de Colombia. Consumamos café especiales, consumamos café de los que produce el departamento del Huila.